Ojo, ojo, es que esto parece... Efra, sí, es importante, le duele muchísimo a Efraín Juárez Pierna derecha O brazo La verdad que no lo sé Parece que es el brazo, el brazo derecho Y no quiere ver el COVID, eh, atención A ver si nos quitamos la duda que es lo que ocurre Cayó mal, cayó mal cuando apoyó se le torció el codo Se le deslocó el codo, ves Tiene dislocado el codo claramente Feo Mirá, ve como tiene el brazo Impresionante